El siguiente podcast es de contenido que puede ser no apto para personas sensibles. Se recomienda a discreción. Mi nombre es Diego y te doy la bienvenida a Los Relatos del Gato, donde te contaré relatos de terror, de lo paranormal y de misterio. Si tú quieres que tu experiencia con el más allá salga aquí en el podcast, escríbenos tu historia a las redes sociales. En Facebook nos encuentras como Los Relatos del Gato, en Instagram, arroba Los Relatos del Gato. Ponte cómodo y espero que seas valiente y apagues la luz, porque en este rincón, la curiosidad te llevará al miedo. Comenzamos. Amigos felinos, bienvenidos a este podcast 7 de Los Relatos del Gato. Mi nombre es Diego, yo soy el gato humano. El podcast de hoy estará muy interesante, ya que es un podcast especial dedicado exclusivamente al tema de la parálisis del sueño, o bien, lo que se conoce como que se sube el muerto al dormir. Y con esto les pregunto a ustedes ahí en casa, ¿A ustedes se les ha subido el muerto? Me gustaría saber sus experiencias en la caja de comentarios, y aprovechando, los invito a que se suscriban a este canal, y activen la campanita para que reciban todos mis podcasts cada semana. También te pido a ti que escuchas este podcast, que lo compartas con tus amigos, ya que mientras más personas se suscriban a este canal, YouTube me permitirá llegar a más personas. También recuerden mandarme sus historias de miedo a las redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, me encuentran como Los Relatos del Gato. Sin más preámbulos, les pido que se pongan cómodos, vayan por su café, ampaguen la luz, y dediquen su atención a este podcast, porque el miedo comienza ahora. Para abrir el tema de la parálisis del sueño, o lo que popularmente se conoce como que se te ha subido el muerto, quiero explicar lo que es este fenómeno, acorde a lo que la ciencia y las investigaciones han dado como resultado, por lo cual considero importante hablarles un poquito de cómo funciona el proceso del ciclo del sueño. Pues bien, cuando las personas vamos a dormir, atravesamos por varias etapas en las cuales nuestro cuerpo va cambiando sus procesos. La etapa de sueño profundo, llamada amor, que significa movimiento ocular rápido, es la etapa donde se generan los sueños, y en esta hay pérdida de tono muscular, es decir, el cerebro, mediante sus procesos sinápticos, envía señales a través del sistema nervioso periférico para que los músculos del cuerpo se desactiven. Esto es un mecanismo de protección, pues al haber gran actividad cerebral, la cual produce sueños, esta atonía muscular evitará que tu cuerpo se mueva acorde a los sueños que estás teniendo, y de esta manera, cuando sueñes que estás siendo perseguido o que te lanzas desde lo alto de un edificio, tu cuerpo estará completamente seguro dentro de tus cobijas en tu cama. Pero, ¿qué ocurre en la parálisis del sueño? Pongan atención, les voy a mencionar la sintomatología, y en qué consiste, pues estoy seguro que la mayoría de todos ustedes que me están escuchando, seguro ya les ha pasado mínimo una vez en su vida, y si no, es muy posible que esta noche lo experimente. Durante un episodio de este fenómeno, las personas suelen despertar y experimentar la inmovilidad de sus brazos y piernas, no pueden hablar, no pueden comunicarse, hay una sensación de asfixia, pues como mencioné previamente, ciertos músculos están desactivados, y eso incluye algunos músculos involucrados con la respiración. Esto hace que la respiración sea distinta, pero nunca se está realmente asfixiando la persona, sino que la ansiedad o el miedo, en ese momento llevan a la persona a percibirlo así. Además de estos síntomas, muchas personas pueden llegar a tener alucinaciones, las cuales pueden ser la peor parte, pues quienes han padecido este fenómeno, afirman ver desde sombras con formas de demonios, hasta sentir que algo o alguien se les sube encima. Las alucinaciones pueden ser también auditivas, y así escuchar voces que susurran cosas. Muchas veces, estas voces parecen estar hablando dialectos desconocidos. Hay quienes coinciden que antes de entrar en este estado, suelen escuchar un zumbido muy fuerte en sus oídos. Y pues bien, con todos estos datos, amigos, concluimos de que la parálisis del sueño ocurre porque hay una falta de coordinación entre los procesos de la conciencia al despertar y los procesos cerebrales que reactivan los músculos al salir de la fase humor del sueño, haciendo que pese a estar despierto, la falta de tono muscular permanezca, haciendo de esto una experiencia que resulta una verdadera pesadilla viviente. También es bueno comentar que hay ciertas personas que son más propensas que otras a padecer de esta parasomnia. Por ejemplo, personas que viven bajo mucho estrés, personas con ciclos de sueño irregulares, el agotamiento físico, también puede ser parte consecuente de algún trastorno psicológico o enfermedad mental, personas con depresión, con ansiedad o narcolepsia. Y hay algo en lo que muchas personas coinciden, y es que el dormir boca arriba aumenta mucho las probabilidades de que esto ocurra. Yo les comparto amigos que he experimentado la parálisis del sueño en repetidas ocasiones en mi vida. La última vez fue hace cerca de seis meses, pero sí les aseguro que es una sensación que perturba demasiado, que de verdad no se la desea a nadie. Yo aprendí a lidiar con esta parasomnia pues en un tiempo de mi vida, pues sí, me pasó muy muy seguido, y aprendí a mantener la calma durante los episodios, pues al final realmente no sucede nada malo. Y acorde a las estadísticas, pues no se considera como algo grave a lo que se deba de temer, pues no atenta directamente contra nuestras vidas. Espero hayan tomado nota de todos estos datos amigos, por ahora vamos a escuchar un testimonio real en el primer relato de este podcast. Al terminar, yo les seguiré contando más acerca de este fenómeno. Antes que nada quisiera mantener este relato como anónimo. Espero que entiendan esto, y también quiero agradecer a los relatos del gato por compartir esta historia que me ocurrió en una noche común. Estaba yo terminando mis deberes de aquel día, y después de cenar algo ligero, me dispuse a ir a dormir. Es común que me pase que se me sube el muerto, o lo que se conoce como parálisis del sueño. Después de apagar las luces y quedarme dormida aquella noche, habrán transcurrido un par de horas quizá, cuando desperté sintiendo sed. Entonces, al tratar de levantarme de la cama para ir por agua, noté que no podía moverme. Mis pies estaban muy pesados. Mis brazos también. No podía mover tampoco la cabeza. No traté de gritar o hablar, porque sabía ya de qué iba todo esto. Pero de inmediato empecé a sentir cómo alguien se subía encima de mí. Pero en esta ocasión, cuando sentí esto, yo traté de patalear. Traté de pelear contra esta energía que estaba allí conmigo atacándome. Comencé entonces a escuchar una voz que susurraba sonidos extraños en mis oídos. Aquí comencé a sentir mucho miedo. No podrían imaginar la desesperación que se siente al vivir esto. Bueno, sé que algunos de ustedes lo han pasado y me van a comprender. Pero la frustración aumentó cuando comencé a sentir unas frías manos que comenzaron a presionar mi cuello, intentando dejarme sin aire. Yo recuerdo que dentro de la frustración, yo traté de comunicarme con este ser y le pedí que no me hiciera daño y que me dejara respirar. Al hacer esto, sentí como una fuerza extraña. Giró mi cuerpo y de estar yo acostada boca arriba, ahora estaba acostada de lado y seguía sin poderme mover. Pero esto que estaba allí conmigo comenzó a mostrarme una especie de visión, algo que yo creo estar segura que eran una especie de vidas pasadas, porque en esas visiones pude verme situada en otra época y yo estaba en una casa donde había muchos cuadros y se me mostraban especialmente dos cuadros, los cuales tenían forma ovalada. Uno era de una mujer que estaba pintada, parecía como una mujer de los años 1800. Me vino a la mente esta imagen de Doña José Fortis de Domínguez, así con su vestido de aquellas épocas, con adornos hasta el cuello y con el peinado de aquella época. El otro cuadro era de una pintura de un hombre que parecía mucho más como Ignacio Allende. La sensación en ese momento era un tanto extraña, porque yo seguía sintiendo los susurros en mis oídos, como si me estuvieran explicando por qué me habían trasladado a esa dimensión. Yo no entendí nada de lo que me estaban diciendo, pude ver más imágenes del entorno en el cual me habían situado estas energías, pero después de esto me sueltan y es cuando yo empiezo a despertar. Pero cuando desperté, la sensación de cansancio era demasiado intensa, como si algo o alguien me hubiese absorbido toda mi energía. Después de esto fui a beber agua, me reincorporé a dormir nuevamente y al día siguiente hice mi día de manera normal, pero sintiendo mucho, mucho cansancio. Si algo debo decirles es que es una sensación muy desagradable y da mucha impotencia en no poder hacer mucho cuando se está viviendo esto. Espero que nunca les pase a ustedes que están escuchando mi experiencia. Les doy las gracias por haber escuchado mi historia. En la creencia popular o no científica se considera este fenómeno dependiendo del país. Por ejemplo, en México, cuando una persona padece de este fenómeno se dice que se le ha subido el muerto y es una idea bien conocida desde cientos de años atrás. En Japón, a este suceso se le conoce como el kanashibari, en el cual se afirma que las alucinaciones experimentadas están relacionadas directamente con demonios, las cuales tratan de ahogar a la víctima o, aún peor, hacer posesión de su cuerpo. También se cree que si la persona hace rezo de unas palabras durante ese momento, los demonios se irán. En Europa, se tenía la creencia de que durante la parálisis las personas eran acechadas por demonios que pretendían tener encuentros sexuales con las víctimas. Los sucubos eran demonios femeninos y los íncubos eran demonios masculinos. Se creía también que estas entidades podrían apoderarse de las víctimas. ocasionándoles un deterioro en su salud hasta matarlos. En Estados Unidos se tiene la idea de que durante los episodios de este fenómeno, una bruja es quien ataca a las personas buscando robarle su aliento de vida, pues esta bruja era una mujer maliciosa que pereció mientras dormía. Algo que estuve viendo en un documental es que muchas personas coinciden en que dentro de sus alucinaciones ven a un hombre de un sombrero. Aún en países remotos, las investigaciones arrojan que la mayoría ha visto a este ser, considerándose así como una figura arquetípica dentro de la psique del ser humano. ¿Cuál será su significado? Eso es algo que aún es desconocido. Muy interesante, ¿no es así? Pues déjame tu opinión en la caja de comentarios. Recuerda suscribirte al canal y ¿qué les parece si de esta manera vamos con el segundo relato de este podcast? Me gustaría manejar este relato como anónimo, pues no es una cosa que me haya pasado a mí. Mi hermana tiene una historia relacionada con este tema. A ella se le subía el muerto durante una época y le ocurría casi todos los días. Ella nos decía que despertaba en las madrugadas y no se podía mover, no podía gritar, ni siquiera podía pedirnos ayuda. Cuando ella nos contó inicialmente de que esto le ocurría, nos costaba trabajo creerle, pero con el paso de las semanas, ella insistía que le seguía pasando. Nosotros en la casa comenzamos a notar que su semblante era un tanto distinto. A mi hermana ya se le veía pálida y con un tono amarillento en su piel y fue que comenzamos a entender que algo estaba realmente ocurriendo. Este algo no era bueno. Mi hermana nos contaba que ella por las noches sentía que alguien se subía a su cama y que ella no se podía mover y nos decía que sentía incluso como se hundía la cama donde esta presencia se posaba. Ella sentía que todo era muy real e incluso esta entidad que se le aparecía le hablaba cosas al oído cosas que mi hermana no podía entender. Después de todo esto que empezamos a notar en mi hermana nosotros empezamos a preocuparnos y fue así que decidimos estar vigilándola en las noches. Una noche mi hermano colocó un sillón junto a la cama de mi hermana para dormitar y cuidar de ella mientras esta dormía. Y mi hermano nos contó que una noche que mi hermana tuvo una visita de la entidad y que esta se le subió mi hermano pudo sentir como esta presencia pasó junto de él y él pudo ver como se hundía incluso la cama de mi hermana en el momento del episodio. Mi hermano se levantó muy asustado y despertó a mi hermana. Esto fue lo que definitivamente nos llevó a buscar ayuda y fue así como nos acercamos con una persona que sabía de esto y conocía de rituales para curar y ahuyentar a estas entidades. Esta persona nos contó que a mi hermana la estaba visitando no una entidad sino una persona que sabía de magia y que estaba yendo por las noches a visitar a mi hermana para robarle energía de vida. Este curandero me dio una oración de protección y se me indicó que colocara cerca de mi hermana una veladora de bautizo y que rezara una oración que me brindó. Mi hermana tenía que decirle a este visitante nocturno cada vez que lo viera que la luz de Cristo es lo único que se le podía ofrecer. Lo hicimos por varias noches y fue mediante estos rituales que logramos ayudar a mi hermana. Ella se recuperó y retomó su vida. Físicamente ya se le veía bien y todo regresó a la normalidad. Esta fue nuestra experiencia. Les mando muchos saludos. En general la duración de un episodio de parálisis de sueño va desde unos pocos segundos hasta varios minutos. Se dice que todas las personas al menos una vez en la vida la vamos a experimentar y no se considera algo de riesgo pues finalmente las personas durante los episodios siempre logran ya sea volver a dormir y despertar sin daño alguno o bien durante el episodio puede ocurrir algún evento externo como un ruido o que alguien nos despierte para que así el episodio termine. No se considera como algo de gravedad sin embargo cuando una persona experimenta de manera constante este tipo de situaciones es recomendable acudir al médico a que realice los estudios correspondientes ya que se deben descartar problemas neurológicos que puedan estar provocando los síntomas. Recuerden que la calidad de vida siempre es lo más importante y si están pasando un momento de crisis donde este fenómeno esté presente de manera constante no duden en acercarse con un experto que pueda brindarles ayuda y yo deseo de antemano que nunca pasen por esto. Bien ahora sí que ya tienen todo el panorama de lo que este problema es dejen sus comentarios para el gato humano es de gran relevancia saber su opinión y conocer sus casos. Y es así amigos como llegamos al fin de este podcast espero que lo hayan disfrutado que los datos les hayan sido de utilidad les agradezco por haberme acompañado hasta aquí recuerden que tenemos una cita cada semana compartan este podcast con sus amigos compartanlo en sus redes sociales les pido su apoyo de la manera más sincera les menciono que este podcast se crea y se transmite desde la bella ciudad de León, Guanajuato y me da mucho gusto que ya nos empiecen a escuchar en diversidad de países como Argentina España Perú Chile y Estados Unidos y pues bueno yo me despido yo soy Diego el gato humano y en este rincón la curiosidad te llevará al miedo mi nombre es Diego y te doy la bienvenida a los relatos del gato donde te contaré relatos de terror de lo paranormal y de misterio si tú quieres que tu experiencia con el más allá salga aquí en el podcast escríbenos tu historia a las redes sociales en Facebook nos encuentras como los relatos del gato en Instagram arroba los relatos del gato